Pero a esta protesta también se vinculan los habitantes del sector de Pescadito que recordemos señores que ya hay una acción a favor de Pescadito para la reubicación llevan ya, van para dos años que salió este fallo y que tiene que ser reubicado pero no han sido, no ha sido posible, no sabemos por qué ellos ya tienen la acción a favor para reubicarlos debido a que el río Arauca se está llevando gran parte de estas viviendas en el sector de Pescadito también hablamos con Alessandra Castro quien es su presidenta de la Junta de Acción Comunal y que ya dice pues que están esperando la reubicación y que también necesitan allí ayudas porque hay muchas familias que lo han perdido todo por causas del río Arauca y que desconocen por qué el gobierno municipal no los ha reubicado a Pescadito a las familias que están dentro de este proceso judicial que fue a favor de ellos y que se deben hacer, vamos a averiguar, vamos a indagar con la administración municipal por qué no se puede cumplir con la reubicación de estas familias del sector de Pescadito Alessandra Castro, presidenta de la Junta de Acción Comunal de este sector de Pescadito Pues la situación que estamos viviendo ahorita hoy en día es pues lo de la ola invernal pues eso es cada año, la verdad es lamentable que tengamos que llegar a estas circunstancias de hacer protestas aquí en la alcaldía o en cualquier otro lugar sabiendo que para eso tenemos un gobierno que tiene que estar atento y pendiente pues de cada problemática que hay en cada barrio o en cada población ¿Cuántas personas o familias se encuentran danificadas en este momento? En Pescadito son más de 500 familias que hay danificadas ya están con el agua dentro, hay personas que han perdido sus enseres sus animales, ya se les están muriendo porque por el frío y todo eso se están apestando, perdieron pues sus cosechas porque hay personas que también tienen pues sus cosechas y la verdad es triste y lamentable de que teniendo un alcalde, un gobernador esto, que no ha estado preso a las situaciones de cada hogar de aquí de Arauca y no estar pendiente pues de cada necesidad de cada persona pero cuando llegan las elecciones aún la única forma que les vea la cara del resto hacen caso omiso a todo esto ¿Qué le solicitan ustedes al gobierno municipal, departamental y también al nacional? Pues nosotros lo que le estamos solicitando al señor alcalde y a todos los entes competentes a esta problemática de la ola invernal es que se pongan la mano en el corazón y miren la necesidad de cada hogar esto no es solamente pescadito, es todos los sectores, todos los barrios todas las partes donde están sufriendo esta lamentable ola invernal que entren a cada barrio, que vayan, visiten y miren la problemática que realmente están viviendo cada familia y que miren a ver en qué pueden solucionar la verdad a nosotros nos tienen bajo, que nos van a hacer una reubicación y donde esa reubicación no ha sido posible porque ya tenemos desde 2014 que ganamos la estación popular a favor de nosotros y no se nos ha reubicado entonces ya que nosotros sabemos de que este año no nos van a reubicar ni el otro año al menos esto miren el bolsacreto para la orilla del río porque entre más el río se está comiendo la orilla hay ya casas que ya han caído el río hay ya personas que han perdido sus enseres y todo eso porque el río se los ha llevado ¿qué estamos esperando? perder vidas para decir esto tratar de ir a dar la cara no, la cara sea cuando en el momento donde se está viviendo la necesidad no cuando ya hay desastre total bueno, Alessandra Castro, presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio Pescadito